...las cuentas del Banco Central de Venezuela y del Banco de Venezuela en aproximadamente un mes, lo que Nicolás Maduro ha calificado de bloqueo financiero. Bueno, y para analizar los recientes eventos en Venezuela, vamos a darle la bienvenida a Juan Carlos Hidalgo, él es analista de políticas de América Latina en el Centro de Libertad y Prosperidad Global, que nos acompaña desde nuestro estudio en Washington, y también a Pedro Afonso del Pino, abogado constitucionalista desde Caracas. Bienvenidos a ambos. Buenas tardes. Juan Carlos, comienzo contigo. ¿Qué significa el hecho de que se le haya dado tanto poder al ministro de Defensa? ¿Podemos decir entonces que prácticamente es hoy el hombre más poderoso de Venezuela después del presidente? Después o al lado. Básicamente se le ha puesto a una posición de copresidente de Venezuela a la hora de subordinar todo el aparato gubernamental a la figura de Vladimir Padrinos. Así que básicamente estamos hablando ya de la consolidación de un gobierno militar en Venezuela. A eso se le añade, por supuesto, la militarización de los aspectos más básicos de la producción y distribución de alimentos en el país. El general Padrinos dice que él no le gusta, que el ejército se mete en cosas que no le corresponden. Pero yo me pregunto qué tiene que ver la distribución y producción de alimentos con el papel que debe jugar las Fuerzas Armadas en un país, y es que debe haber unas Fuerzas Armadas. En este caso, vemos cada vez más cómo se consolida la figura de un gobierno militar en dicho país que nada más guarda ciertos formalismos de democracia. Pedro Afonso, le pregunto a usted, Nicolás Maduro anunció la creación de la gran misión Abastecimiento Soberano y Seguro. ¿Cómo va a funcionar esta entidad y sobre todo, cómo planean atender las necesidades del pueblo? Bueno, en este caso, yo lo que observo es más bien la profundización de una política económica equivocada y, por otro lado, una lectura o un relato político que ha venido siendo el mismo, inclusive desde que gobernaba Chávez. Por un lado, es el típico libreto del socialismo marxista de expropiar los medios de producción y que queden en manos del Estado, como acaban de hacer con esta empresa estadounidense. Y, segundo, para el gobierno, el gobierno no acepta que Venezuela tenga la inflación más alta del mundo. En este país no hay inflación. Lo que hay es una especulación de los que tienen los productos. El gobierno no acepta que haya escasez de productos. Lo que existe en el país es un acaparamiento de gente que produce y los guarda para después venderlos más caros. Entonces, todo esto se engloba en base a un concepto que no es la crisis económica, sino una guerra económica. Y para una guerra económica hay que poner militares generales, como están haciendo con el ministro de la Defensa, para reforzar este libreto, o vamos a decir, este relato político que hoy está desgastado, que hoy la población no lo cree, porque indiscutiblemente para recuperar al país hace falta reducir el gasto público, hace falta poner orden en las cuentas fiscales y hace falta reactivar la producción del país. Ahora creo yo que de cara a unos inevitables procesos electorales, que se retrasarán más o menos, pero que son inevitables, el gobierno hoy emprende su campaña política con el mismo histórico libreto de la famosa guerra económica. Hablando de Kimberly Clark, Pedro Afonso, en este caso, pues ahora es el Estado quien tomará control de esta compañía. Por experiencia en casos similares, ¿crees que será productiva a pesar del deterioro económico la razón precisamente por la que cerraron los directivos de la empresa? No, indiscutiblemente. Si tomamos los precedentes, en Venezuela el gobierno en estos últimos 17 años ha expropiado más de mil empresas en el país, de la cual ninguna produce. Por razones obvias, tenemos un antecedente que es Clorox, productos de limpieza donde no hay producción, y va a ocurrir lo mismo con esta empresa. Es decir, esto es una empresa que tenía más de 20 años de presencia en Venezuela y que se retira por una razón obvia, económica. Es decir, en primer lugar, no tienen acceso a divisas para importar materia prima y segundo, lo poco que pueden producir, el gobierno les coloca un precio regulado que está por debajo del costo de producción. Obviamente aquí y en cualquier parte del mundo la empresa cierra. Entonces el gobierno reacciona en contra de la empresa, toma la empresa arbitrariamente con el pretexto de salvar a mil trabajadores, pero el gobierno ya ha dicho que le va a donar el material, es decir, la materia prima. ¿Qué va a ocurrir en los próximos días, en los próximos meses? Lo que ha ocurrido con todas las empresas expropiadas. La empresa deja de producir, se convierte en una entidad burocrática para meter nómina del partido político, y al final la empresa pues termina quebrada, manteniendo una nómina subsidiada por el Estado. Estado que hoy, debemos entender, que tiene unos ingresos muy disminuidos y que tiene una gran deuda externa impagable. Así que el futuro, no para los dueños de la empresa, sino para los trabajadores, es peor. Juan Carlos, por otro lado, se prevé que en pocas semanas el Banco Citibank cierre las cuentas del Banco Central de Venezuela. ¿Cuáles van a ser las repercusiones? Bueno, esto es parte de este proceso de aislamiento que está enfrentando Venezuela, por su incapacidad de poder pagar cuentas, por su incapacidad de poder mantener compromisos. No solo es Sir Iván el que va a cerrar prontamente la cuenta del Banco Central, sino que también recordemos que han sido aerolíneas que han tenido que salir del país, que han dejado de servir al país. Es básicamente un proceso lento, ¿verdad?, en donde este país se está consolidando una autarquía. El país está aislándose del mundo. Y aquí lo que me gustaría yo añadir al comentario de Alfonso es, nuevamente, Alfonso describió muy bien el libreto que se ha estado aplicando, que no es un libreto nuevo, simplemente se está profundizando las políticas que se han venido implementando en Venezuela en los últimos 16 años. Y la pregunta es, ¿en qué consiste entonces, en qué se basa la esperanza de que hay una solución negociada, que pueda haber una solución política a esta situación de Venezuela, cuando el régimen de Caracas, el régimen de Nicolás Maduro, ha dejado muy claro, una y otra vez, que la única respuesta que ellos tienen a la crisis evidente, crisis humanitaria, crisis de salud y demás, es una profundización, una radicalización del régimen. Así que yo creo que esos son los temas que tienen que estar sobre el tapete cuando discutimos Venezuela, cuál va a ser la salida a esta situación, y tener claro que debemos de perder cualquier tipo de esperanzas sobre la posibilidad de que el régimen venezolano busque una solución consensuada, una solución negociada a esta gran crisis que afecta al país. Pedro, en Mercosur también hay preocupación y algunos países se niegan a que Venezuela tome la presidencia pro-témpore. ¿Sería prudente que Venezuela atienda la petición? Bueno, pues la verdad es que un país en este momento que es claro, es obvio, contundente, donde se están violando los derechos humanos y donde la democracia está, francamente, en deterioro, asumir la presidencia de una entidad tan importante, continental como el Mercosur, obviamente contradice los mismos principios de fundación del Mercosur. De esta manera que no es prudente y la comunidad internacional hoy está reaccionando, está acompañando el proceso democrático en Venezuela. Así que, en conclusión, el gobierno venezolano vive su agonía. El problema es que la agonía que vive el gobierno venezolano, el mismo gobierno la está prolongando y con esa agonía se está llevando a la mayoría de los venezolanos en una situación económica que no tiene precedentes en el país. Así que lo más importante sería cortar esta agonía, hacer el cambio político en el país con los menores traumas y de la manera más pacífica y constitucional. Juan Carlos, en 30 segundos, me queda muy poquito tiempo, la actual crisis económica de Venezuela ha despertado al fantasma del periodo especial en Cuba. ¿Qué posibilidades hay de que esto ocurra? Bueno, yo creo que ya está ocurriendo. Yo estuve en Venezuela, estuve en Caracas hace mes y medio y me sorprendió una cosa y es que el 90% de las conversaciones informales que uno mantiene con amigos, que uno mantiene con personas que uno conoce, giran en torno a la comida. Es uno de los temas que más se habla en Venezuela y no necesariamente lo que comieron, sino lo que han dejado de comer en los últimos meses. Y estamos hablando de gente de clase media, ni pensar de gente de bajos recursos que probablemente están pasando necesidades aún mayores. Así que hay una seria crisis humanitaria, personas están muriendo en el sistema de salud por falta de medicamentos y creo yo que estamos en un periodo especial efectivamente para Venezuela. Bueno, pues les agradezco muchísimo a ambos el haber estado con nosotros, les agradezco su tiempo y haber puesto en contexto precisamente un tema tan delicado como es el venezolano. Muchas gracias Juan Carlos Hidalgo y Pedro Afonso del Pino. Gracias.